Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre, yo soy La espada que guarda el caotal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansió mojar Y la luz de la luna en el mar